Bueno muchachos de Metal Master, esta es una corta reseña sobre este álbum de Kiss, Gene Simmons, álbum en solitario. Algo que en su momento, como todo lo que hizo Kiss en su momento marcó una época y fue algo realmente fenomenal que pudieran sacar en un solo año cuatro discos de Kiss cuando lo único que queríamos los fanáticos era más y más material. Y no es fácil sacar más y más material y que la banda no se queme y que todo lo contrario sea más exitosa porque realmente Kiss lo que han sabido manejar su carrera durante 50 años, imagínense que todavía llenan conciertos, todavía están que se dicen ahí que se despiden y se siguen despidiendo hombre pero que más quieren, si cada concierto van 60 mil, 80 mil, 40 mil personas, como quieren parar, no tiene o no ha parado Kiss nunca. Eso es algo fabuloso, bastante difícil de emular por otra agrupación, muy contadas son las bandas que han podido hacer eso. Cuando ellos sacaron este material, que además al sacar los cuatro discos de una sola, como lo hicieron cada uno de sus integrantes, también estaban sus personalidades ahí, pero pudieron mantener la esencia de lo que es Kiss. Tal vez el disco menos Kiss, por decirlo así, es el disco de Peter Criss, porque de una u otra manera Peter Criss es muy balada, muy soul, muy country, y sin embargo, por ejemplo, el baterista de mi banda, no porque el disco sea espectacularmente, o sea, especialmente en batería muy bueno, porque es lo que uno esperaría, pero no es así, sino por el motivo del soul y del country, al baterista de mi banda le encantaba este álbum. De una u otra forma, cada persona que tenía un Kiss favorito, pues le encantaba el disco de su Kiss favorito. La expectativa para mí era Gene Simmons, que era mi Kiss favorito, pero el que más me gustó fue el de Ace, porque es el disco más rockero. Si quieren escuchar un disco súper rocker, el de Ace. Además que la voz de él es espectacular, la de todos. Este disco de Gene Simmons es muy Kiss también, que era lo que estábamos esperando, muy diabólico, y también tiene cosas, contrastes muy raros, como la canción que es la que suena en la película de Pinocho. Y dice, bueno, ¿de dónde salió esa canción? No es que conozca mucho del tema original, pero lo hace tan especial. Entonces, un sujeto con semejante pinta, haciendo esa música, es algo, un contraste demasiado raro, y él jugaba mucho con las emociones de las personas. Realmente era como él decía para Kiss, nosotros lo que hacemos, la música de Kiss es una banda sonora de nuestro performance. Y eso es genial. Ahora, tremendo performance. Yo creo que a mí este maquillaje es algo de las cosas que más me marcó en la vida. Tal vez en este momento, cuando uno, pues hay tanta gente que se pinta, y tantas bandas, y todos se pintan, y las bandas de Black, pues la cosa no es lo mismo. Pero pónganse a pensar esto en los años 70, cuando esto no existía. Y sobre todo si usted es un joven, si usted está en la adolescencia o en la niñez. Una cosa de estas es algo que ustedes son verdaderos superhéroes, solo que son superhéroes que sí existen. Es algo, eso se salió de todo parámetro, y realmente celebro mucho que van a hacer una película de Kiss en Netflix. Están debiendo películas de Kiss hace muchísimo tiempo, y creo que esa es una de las bandas más poderosas del mundo. Y no solo por su imagen, sino por la calidad de la música. La música de Kiss es increíble. Ellos han hecho un legado completo. Por eso es importante conocer la banda. Entiendo a los chicos jóvenes que no comprenden ya, y ya Kiss está de salida. Entonces, pues, los critican, pero ¿qué? Realmente no conocen ni se pueden ubicar en el contexto. Uno sí se puede ubicar en el contexto. Si a mí me hablan de, no sé, alguna banda Boston. No la conozco, pero unos amigos tenían música de Boston. Si ellos me explican el contexto de la banda Boston, y me pongo a escuchar el álbum, muy seguramente voy a poder disfrutar de Boston y entenderlos desde la perspectiva del tiempo. Pero eso es porque a uno le da la gana hacerlo así. Pero si uno solamente dice, Boston, ¿qué es esto? Un platillo volador ahí en la canátula, ¿qué porquería? No, pues entonces uno no va a poder disfrutar del mundo del rock and roll a plenitud. Porque el rock and roll es historia. Precisamente las mismas historias que nosotros contamos con las vivencias que tenemos con la música. Por eso Jim Simmons decía sabiamente y perfectamente, la música de Kiss es el performance. O sea, la música de Kiss es la banda sonora de nuestro performance. Eso es lo que quería decir Jim Simmons. Y eso fue lo que exactamente hicieron. La música de Kiss es la banda sonora de su imagen. Entonces ahí les dejo muchachos con esta pequeña corta reseña de Kiss Jim Simmons solitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!